Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a InfoClima TV. Nos encontramos a mitad de semana y las condiciones del tiempo para la República Argentina continúan estables, con nubosidad variable a nivel general y un gradual ascenso en las temperaturas. Sin embargo, el paso de un frente frío débil va a estar produciendo un temporal descenso en las temperaturas en gran parte del área central, pero sin embargo estas se van a repuntar rápidamente, teniendo un ambiente muy agradable en horas de la tarde, mucho más acordes para la época primaveral que se acerca. Y hacia el norte del litoral se espera nubosidad variable con temperaturas realmente muy elevadas y agradables, mínimas que rondarían los 13, 14 y 15 grados y el valor de la máxima alcanzaría los 27 y 28 para la provincia de Formosa. Mientras tanto, para la provincia de Córdoba, abundante insolación, temperaturas muy agradables también, con una mínima de 14 y una máxima que alcanzaría los 29. En el resto de la región sur del litoral y región pampear, nubosidad variable, el ambiente muy agradable también, mínimas de entre 8, 12, 10 y 11 grados y máximas que alcanzarían los 20, 22 y hasta 25 grados y no se descartan algunas lluvias para la zona sur de Buenos Aires. Mientras tanto, en la región de Cuyo, nubosidad variable también y no se descartan allí en esta zona algunas lluvias hacia el sur de la provincia de Mendoza de manera muy localizada. Las mínimas rondarían los 11 y 13 grados y el valor de la máxima alcanzaría los 25 y 27 en horas de la tarde. Mientras tanto, en el noroeste argentino continúan los fuertes vientos provenientes del sector oeste acompañados de algunas rafas, con mínimas de entre 10, 13 y 16 y máximas que alcanzarían los 26, 29 y hasta 30 grados. Mientras tanto, para la región patagónica, en el sector norte, nubosidad variable, un buen tiempo, con temperaturas elevadas, mínimas de entre 10 y 12 grados y máximas que alcanzarían los 25 y 26. Mientras tanto, para la zona de Bariloche, el ambiente mucho más fresco, por supuesto, con una mínima de 1 grado bajo cero y una máxima que alcanzaría los 13. Mientras tanto, en la zona de Comodoro Rivadavia, el punto más austral de nuestro país, mínimas que rondarían los 3, 4, 5 y hasta 11 grados y máximas que alcanzarían los 9, 10 y 20 grados, con nubosidad variable y algo de inestabilidad para el sur de Santa Cruz. Y ahora sí les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com Eso es todo por ahora y los espero en una próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo.